Ahí estamos listos. ¿Sí? Presentamos a 31 Minutos. Aló, ¿quién molesta? Oh, alcaldesa, ¿qué se le ofrece, su majestad? ¿Cómo? ¿Quiere que yo anime el festival? Pero si nací para eso, acepto encantado. No puedo creerlo, yo animando el festival. Es un sueño hecho realidad. Las luces, la música, el público, el monstruo. ¿Eh? ¿Qué dije? ¿El monstruo? ¡Hola, viña! ¡Hola, viña! ¡Gracias por ver el video! 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 Y aunque no creas lo que ella habla, de verdad es barrianchina, se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina, pone cara sin sentencia, pero es tan peladora, mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Tu muñeca te habló, te dijo cosas, que no puedo repetir, porque se habla solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí. Solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí. Solo a ti, solo a mí. Solo a ti, solo a mí. Solo a ti, 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 solo a ti ¡Suscríbete al canal! 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 La morsa que los recomendó tenía toda la razón. ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? ¿Qué? ¿Qué es esa música? No entiendo. Julio, este es el momento en que presentas a nuestro destacado jurado internacional. ¡Oh! ¡Cierto el jurante nacional! Desde Estados Unidos, el hermano del puñado de la prima de un ex vecino de la rana René. Si tengo un hijo, le pondré viña. ¡Oh! ¡Qué cariño le tiene la ciudad! El siguiente jurado es un amigo personal. Él me llevó a la fama, me llevó al éxito y me trajo hasta aquí. ¡Oh! ¡Bicho feo! Si tengo un hijo, le pondré gaviota. ¡Oh! Pero está realmente comprometido con el festival. Estreador del cielo y de la tierra y de todas las criaturas que pueblan el universo. ¡Bio! Si tengo un hijo, le pondré Jesús. ¡Oh! ¡Increíble! Realmente un gran jurado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡El monstruo! Pero ¿por qué me dejan solito? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ha llegado carta! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Quién es usted? ¡Ah! Soy Guaripolo, el cartero favorito de los niños de 31 minutos. Y uso unas botas muy pesadas. ¡Ah! 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 ¿Vieron? ¿Vieron? El monstruo no existe. Es solo el cartero con un mensaje, un simple mensaje. ¡Sí, sí! ¡Un mensaje del monstruo! ¡Oh! ¡Oh! Y dice que ya viene. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Ay, qué estupidez, si no existe! ¡Ay, está bien! Mejor sigamos con la siguiente canción en competencia. Él era un estudiante que todos respetaban hasta que se le ocurrió ir a la peluquería. País. Chile. Intérprete, ya has coberto. Título de la canción, ¿cuál es? Me cortaron mal el pelo. Muy bien. Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora, esto no tiene mejora. Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar, ni compartidura al medio. Esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio, por ahorrarme el peluquero. Ahora debo usar sombrero, mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar. A la escuela ya no puedo ni entrar. ¿Qué dicen los amigos? Sus amigos no vamos a molestar. A la escuela él ya no puede ni entrar. Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo. Guantecillo. 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 Somos los hermanos computadores de Paine. Y esta canción es para unirlo nuestro. ¿Qué tenemos nosotros? Raúl Guantecillo. Raúl Guantecillo. Raúl Guantecillo. Raúl Guantecillo. Raúl Guantecillo. Raúl Guantecillo. Pa' que un sesgo va después. Mr. Guantecillo. Estos calzoncillos. Los seguimos al rote. Mr. Guantecillo. Mr. Guantecillo. I want to see you. I want to see you. Venimos del campo a la ciudad, porque lo queremos conocer. Jesús es un ídolo mar. Guantecillo. Señor Guantecillo. Tome un pastelillo. Y comamos por la paz. Señor Guantecillo. Guarde en su bolsillo. Guantecillo. Nuestra dirección. Nuestra dirección. De interven. Venimos del campo a la ciudad, porque lo queremos conocer. Jesús es un ídolo mar. Jesús es un ídolo mar. Guantecillo. 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 Gracias por ver el video. Cada vez que juego a la pelota, se me cae a la casa de mi vecina, cuando quiero que ella me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro y porquería maldadoso, me tiene el patio lleno de pelotas, tiene a Sergio completamente nervioso, de un pelotazo casi me lo bota. Por favor, devuélvame el balón vecinal, solo un niño son. Mira niño, ya me has hecho mucho daño, me rompiste las ventanas de un florero, yo no puedo soportar eso a mis años, el pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido, lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin baloneso? El pobrecito no tendría ocupaciones, no, no. Por favor, por favor, devuélvame el balón vecinal, solo un niño son. Porque no vas a jugar a la plaza, no puedo ir, quien me acompaña, no tengo hermanos y mi madre trabaja, se me ocurrió. Por favor, devuélvame el balón vecinal, solo un niño son. Don Sergio es un gran jugador, un gran superabuelo, el mejor para acompañarme a la plaza de jugar. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Qué lindo estar aquí! ¡Qué lindo todo! ¡La gente! ¡La alegría! Pero, 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 pero sobrina, ¿qué haces en mi lugar? Soy tu coanimadora, tío. ¿Qué? ¿Nunca has escuchado el dicho más fome que coanimar con la sobrina? ¡Ah! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Estás loco! ¡Yo solo me beso a mí mismo! ¡Va! ¡Yo quiero un beso! ¡Yo quiero un beso! ¡Yo quiero un beso! ¡Un beso! ¡Mario, un beso! Patanita, aprovechando que estamos en directo para todo el mundo, quiero declararte públicamente, mi amor. ¿Me das un beso? ¡No! ¡Beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡No! Patana, a veces hay que escuchar la voz del pueblo. ¡Oh! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Bueno, está bien! ¡Yupi! Música, por favor. Suéltate el pelo, relájate, suena el teléfono, baby John Bond. ¡Oh, gracias! ¡Qué linda manera de agradecer la esforzada labor del cartero! ¡Ay, qué quiere usted ahora! ¡Traigo otro mensaje del monstruo! ¡Oh! Y dice que ya está a punto de llegar. ¡Aaah! ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Pero qué les pasa! ¡Qué les pasa! ¡Oh! ¡Pero si es el falso monstruo es solo un truco para subir el rating! ¡Oh! ¡No entienden nada de televisión! Bueno, mejor sigamos con la competencia. ¡Pero si es la que está a punto de llegar! ¡Pero sí! Él es un destacado hombre de leyes. Ha litigado los mejores tribunales del mundo, desde La Haya hasta El Hoyo. ¡Pais! ¡Chile! Intérprete Juan Pablo Sopa Título de la canción Objeción denegada ¿Cómo está su señoría y todo el público en la quinta? Pasa la mano si tú eres inocente, pasa la mano si tú eres culpable Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida a estudiar Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad Pero Juan no confía en mí Porque hablo como idiota, porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Cazado de trechazo, me fui a otro país Quería más respeto, quería ser feliz Estudié como un loco, aprendí otros idiomas Para estar a trabajar, un juguete de luz Pero todos se rían de mí Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Defendí un inocente con pruebas irrefutables El caso estaba claro, no era el culpable El jurado se burló, el fiscal me humilló Y en la cárcel mi muchacho terminó Como idiota Me dijo el juez Como idiota Y el actuario Como idiota Y la prensa Como idiota Y la gente Como idiota Si yo le digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta, no es mi problema Eso, Iña Como idiota Como quiero Como idiota Es más sabroso Yo hablo como idiota Es más emoto Como idiota Es mi derecho Como idiota Está en la constitución Como idiota Protesto, protesto Yo hablo como idiota Culpable, culpable Como idiota Ojeción Como idiota Al lugar Como idiota Denegada Yo hablo como idiota Silencio en la sala Como idiota Yo hablo como idiota Como idiota Vamos cabezón Como idiota Como idiota Como idiota Como idiota ¡Es más hermoso! ¡Como idiota! ¡Es más sabroso! ¡Como idiota! 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 ¡El señor Rodrigo Salinas! ¡Diente blanco! ¡No te vayas! ¡Diente blanco! ¡No te vayas! ¡Siempre fuiste el más blanco! ¡El que nunca tuvo sal! ¡No tuviste picaduras! ¡Ni una sola carién! ¡Y ahora! ¡Sin previo aviso! ¡Te marchaste! ¡Ya no masticas nada! ¡Como antes! ¡Ahora! ¡Ni una sola carién! ¡Y sonrisa! ¡Ni una sola carién! ¡Suscríbete! ¡Ni una sola carién! ¡Suscríbete! Nada, no muerdes, leches, levadas, tal vez sea culpa mía, dime diente, dime o no, dime, dime, ¿de por qué te vas ahora? Quiero ir tus sentimientos, perdóname, diente, diente blanco. Amigo, por mí no te preocupes, voy a estar bien al cielo, te lo sientes pronto, llegaré, las cosas que comimos nunca olvidaré, por haberme cepillado siempre te agradeceré. No me olvides, yo jamás te olvidaré, en el cielo de los dientes yo de ti me acordaré, un diente más grande a mí me reemplazará, todos los días no voy a cepillar. Como diente, amigo, diente, amigo, diente, amigo. Ibrahim, la, 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 la. Ibrahim, la, 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 la. Ibrahim, la, 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 Gracias.